¿Qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia es un trastorno mental grave, así lo clasifica la Organización Mundial de la Salud. Tiene aproximadamente una prevalencia del 1% a nivel mundial. De cada 100 personas en el mundo, una aproximadamente padece de este diagnóstico. Se considera como uno de los diagnósticos o el diagnóstico prototipo de lo que llamamos una psicosis o un síndrome psicótico. La psicosis es cuando una persona está de alguna forma alejada de la realidad debido a que no tiene la capacidad de diferenciar adecuadamente qué es real y qué no es completamente real. Y es ahí donde aparecen los dos principales síntomas característicos de la esquizofrenia, que serían alucinaciones e ideas delirantes. Una alucinación es cuando una persona percibe por sus órganos de los sentidos algo que otras personas no pueden percibir. Y una idea delirante es cuando hay una alteración del pensamiento que es irreal, falso, no puede llegar a corregirse a través de la lógica y tiene una disociación con el contexto sociocultural del paciente. Y también alteraciones de la conducta o síntomas catatónicos también le llegamos a llamar en algunos casos, así como también lo que llamamos síntomas negativos. Los síntomas negativos es cuando existe una especie de alejamiento, una disminución de algunas características sociales, conductuales o del pensamiento comienza a edades relativamente tempranas. En hombres comienza entre los 15 a 25 años de edad aproximadamente y en mujeres, por alguna razón que no se conoce al 100% aún, comienza en edades un poco más avanzadas, 25 a 35 años aproximadamente. Y es un diagnóstico que si lo tiene en algún momento de la vida va a estar con la persona el resto de su vida. Los medicamentos que podemos utilizar son los que llamamos bloqueadores dopaminérgicos, también llamados antipsicóticos, son el tratamiento como de primera elección, llamemos en este grupo de pacientes. Algunos de los más utilizados podrían ser medicamentos como la risperidona o lanzapina, aloperidol, alipiprazol, entre otros fármacos. Estos medicamentos lo que procuran, lo que buscan, es disminuir la severidad de los síntomas y, obviamente, logrando así mejorar u optimizar la funcionalidad del individuo. Tanto psicología como psiquiatría son dos áreas que tienen la capacidad de poder identificar algunos de estos síntomas y cuando ya se cuenta con un diagnóstico, definitivamente el tratamiento farmacológico es algo necesario. Y en caso de que hubiera algún tipo de identificación de estos síntomas, estos focos rojos de alerta, por así decirlo, sería importante acudir a un servicio de salud mental en cualquier institución, en medios que sean posibles por el individuo y por su grupo de apoyo familiar.